Gracias a la participación, coordinación y trabajo arduo de los combatientes forestales de Morelos, la temporada de incendios 2020 concluyó con un 36 y 22% menos que en los años 2019 y 2018. Esta información fue dada a conocer por el Mando Unificado de Incendios Forestales, encabezado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Comisión Nacional Forestal. Tras la conclusión de la temporada crítica, se reportó que en 2020 se registraron 114 incendios, comparados con los 178 atendidos entre 2019 y 147 correspondientes al 2018. Del total de las hectáreas afectadas, 1.901.59 se dañaron. El 25.4% se debió principalmente a actividades agrícolas e ilícitas como cambio de uso del suelo, tala clandestina y vandalismo. Asimismo, se informó que los municipios más afectados por la temporada fueron Huitzilac, Tlalnepantla, Tepoztlán, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Yautepec, Tlayacapan, Xochitepec, Temisco y Atlatlaucán. Aunque la temporada crítica no ha concluido, los Zacatuches continúan las labores preventivas, por lo que llaman a la población que ante cualquier conato de fuego, puedas comunicarte al 01800 incendio o al 911.